Los síntomas de la recuperación económica en Ecuador son evidentes. Así lo demuestran las cifras de recaudación tributaria expuestas por el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. El mes de mayo ha sido el mejor mes de recaudación en los últimos 46 meses con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado de enero a mayo el crecimiento es del 10.2%. Esperamos que este mes de junio, con lo cual cerraríamos el primer semestre del año, podamos mantenernos o incluso superar el crecimiento acumulado a niveles del 11%. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica. Comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes. A partir del mes de noviembre en la generalidad de los contribuyentes también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas, el nivel de depósitos, el nivel de crédito, el nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Maravilla y Esmeraldas. No solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional, ya que son cientos de millones de dólares en la economía que circulan por todo el país, ya que hay bienes y servicios que no se producen en las dos provincias afectadas. Se le da prioridad a los proveedores locales, pero hay muchos bienes y servicios que se tienen que demandar para la reconstrucción y reactivación económica del resto del país. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%, esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias, porque eso tiene un destino específico. El IVA terminó los dos puntos adicionales que estuvo vigente en 22 provincias en el mes de mayo y hasta el mes de junio, este mes registraremos el último mes que la actividad de mayo se registra en junio de IVA interno de los dos puntos, pero ya excluyendo ese factor es el principal impuesto en cuanto a crecimiento. Está creciendo también el IVA importaciones, el nivel de importaciones se está recuperando. En el caso del IVA crece tanto el IVA interno como el IVA importaciones.